Bien, el día domingo, siendo las 15 horas aproximadamente, se recibió llamado de que calle Islas Malvinas, al 700 aproximadamente, autores ignorados, habrían ingresado a una vivienda y habían sustraído un TV 50 pulgada, dos Playstation y una camioneta Fiat Toro de color gris. Se saturó el sector, se dio aviso a las demás dependencias de todo el Departamento de Unión y departamentales aledañas, poniendo a la gente de la División de Inteligencia Criminal en la investigación del caso, por el momento tenemos resultados negativos con respecto al vehículo, pero se está investigando el hecho. Todo esto está a cargo del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad de Belville. Permítame preguntarle, en este caso el vehículo estaba con las medidas de seguridad correspondientes, ya que se encontraba justamente tan expuesta, ¿no? Bien, el vehículo se encontraba en el garaje, pero estaba con las llaves colocadas y aprovecharon para llevárselo. Gracias. 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 Gracias.